Salmo 9 1, Alabanza sincera y milagros divinos. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, veré todas tus maravillosas obras. El Salmo 9 se atribuye tradicionalmente al Rey David y se dirige a Dios mismo. La mención del músico principal sugiere que este himno probablemente estaba destinado a ser utilizado en contextos rituales, como el canto o el acompañamiento musical en reuniones religiosas. El título de músico principal implica que este himno estaba dirigido al director del culto de la música y enfatizaba su importancia para el culto de la comunidad. En este Salmo, David expresa su sincera alabanza, gratitud y confianza en Dios, convirtiéndolo en una obra importante en la colección de Salmos, que ha sido apreciada durante generaciones por su valor espiritual y musical. En este versículo, David expresa su intención de alabar a Dios sinceramente. La mención de milagros implica que David tiene la intención de contar y celebrar las obras milagrosas que Dios ha hecho. David reconoce la grandeza de Dios y atribuye su disposición a alabar las cosas extraordinarias que Dios ha hecho. A medida que el Salmo progresa, desarrolla el juicio justo de Dios, la protección de los justos y la salvación de los enemigos. David reflexiona sobre la soberanía de Dios sobre las naciones y la necesidad de confiar en Él. Los temas de la justicia, la liberación y la providencia divina recorren todo el Salmo, transformándolo en una expresión sincera de fe y gratitud por la acción de Dios en el mundo. El Salmo 9-1 muestra la intención de David de alabar a Dios con todo su corazón y proclamar las maravillosas obras de Dios a los demás. Todo el Salmo captura un sentido de temor y devoción basado en la creencia de que las acciones de Dios son dignas de adoración y acción de gracias. Que Dios te bendiga. Gracias por su tiempo. Por favor, me gusta, suscríbete y comparte.